Tenemos un récord histórico de más de un millón de metros cuadrados en infraestructura educativa. Una asignación de recursos que en 2017 se triplicó por respecto a 2014. Y no es cualquier infraestructura, es una infraestructura de nueva generación, como la CARP, hoy una realidad para esa maravillosa comunidad. Una infraestructura donde los niños y niñas tienen lo que ellas y ellos merecen. En cuatro años se mejoraron en más de 27.000 megas las conexiones de internet en centros educativos. En inglés tenemos un nuevo programa de estudios de muy alta calidad y pasamos de una cobertura de 87% a más del 90% en primaria. En francés igualmente tenemos un nuevo extraordinario programa y un incremento de muchas iniciativas en cuenta las secciones bilingües. Estamos enseñando mandarín y portugués con enorme éxito en colegios públicos, fundamentalmente de zonas vulnerables. Hemos logrado récord en materia de disminución de la exclusión escolar, una tarea que es infinita. Como nunca hoy podemos visualizar que más estudiantes permanecen en nuestras aulas, en todos los niveles educativos. El año 2016, siendo declarado el de la lucha contra el bullying, nos permitió posicionar ese concepto en la comunidad nacional y dar grandes avances con una actualización del protocolo. El número de casos reportados de violencia en centros educativos se ha reducido en un 15%. En estos cuatro años no hemos fallado en que las becas lleguen antes del inicio del curso elitivo. Y eso ha sido para nosotros una meta impostergable. Abrimos por primera vez en esta administración los comedores en vacaciones para las poblaciones vulnerables.